Vamos con la información hasta Santa Cruz. Carlos Ligerón, adelante. Carlos, te estamos escuchando, por favor. Muy bien, le vamos a contar que justamente estamos escuchando ya. Carlos, te escuchamos. Son de la comunidad Ayorea que han salido a protestar y ellos piden un bono a la presidenta. En este momento han salido a protestar. ¿Cuál es el pedido? Sí, el pedido es que tengamos un bono especial para los pueblos más vulnerables como somos nosotros. Porque hemos visto que el bono va a ir hacia un sector, como por decirlo, a los que tienen su renta de dignidad, a la jubilación que tiene su bono. Pero para los demás no tenemos bono, pero ¿qué vamos a vivir en esta cuarentena? Ahora también le vamos a mostrar un poco de la ayuda que le ha traído la policía boliviana. Como podemos observar, le han traído un poco de fideo, azúcar, arroz, para que ellos puedan abastecerse. Ellos indicaron de que esperarán que las autoridades correspondientes, tanto del gobierno como del municipio, les puedan dar algún tipo de ayuda ya que ellos no tienen dinero para poder sustentarse en estos días de cuarentena. Muy bien, Carlos. Gracias por la información. Son comunidades y diferentes sectores que se pronuncian para exigir también ese bono dispuesto por el gobierno.